Me refugié en la sin razón. La razón no era bastante. Espero todo lo que está ocurriendo. Este es mi único futuro, mi único pasado. La acogida es plenitud. Un día la acogida en Dios. Aprendimos a estar en el regazo tibio cuando nacimos. Libertad es no servir de nada. Tener un sentido sería escatimarnos. Somos gratuitamente sólo por el placer del ser. Del futuro esperamos conscientes la falta de sentido. Libertad en el decir. Libertad en el sentir. Libertad en el hacer.